La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Amor por siempre a Ti, Dios de la Más Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar Sea por siempre bendito y alabado Jesús Sacramentado Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Comenzamos el rezo del Santo Rosario en este día sábado 22 de mayo Dejando en manos de Dios por mediación de María Santísima Todas las intenciones de quienes nos unimos en oración en este momento Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Pedimos perdón al Señor por nuestros pecados Pésame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos Antes querría haber muerto que haberte ofendido Propongo firmemente no pecar más y evitar las ocasiones próximas de pecado. Amén Hoy sábado contemplamos los misterios de gozo En el primer misterio el anuncio del Ángel a María y la encarnación del Hijo de Dios Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros San José, ruega por nosotros En el segundo misterio de gozo contemplamos la visita de la Virgen María a su prima Santa Isabel Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ruega por nosotros San José, ruega por nosotros En el tercer misterio de gozo contemplamos el nacimiento de Jesús en Belén Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el cuarto misterio de gozo contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En el quinto misterio de gozo contemplamos al niño Jesús perdido y hallado en el templo entre los doctores de la ley. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Rezamos por las intenciones del Santo Padre y de nuestro Bispo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Nos consagramos a María, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Oremos Dios, tú que nos diste el verdadero pan bajado del cielo, concédenos que fortificados por la eficacia de este alimento espiritual, vivamos siempre en ti y resucitemos gloriosos en el último día. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén Nos disponemos a recibir la bendición con el santísimo sacramento. Gracias por to Monica. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada Concepción, bendita sea su santa e inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendita sea su gloriosa Asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José su castísimo Esposo, bendito sea San José su castísimo Esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Tú del ángel Eres delicia Tú del hombre Eres honor Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Tú del fuerte eres dulzura, tú del débil eres vigor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. En la vida eres consuelo, en la muerte dulce solas. Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor. El ángel vino de los cielos y a María le anunció. El gran misterio de Dios hombre, que a los cielos admiró. Virgen madre, señora nuestra, recordando la encarnación. Te cantamos tus hijos todos, como estrella de salvación. Yo soy la esclava del Señor, mi Dios, la Virgen dijo al contestar. Que se haga en mí, según has dicho, se cumple en mí tu voluntad. Virgen madre, señora nuestra, recordando la encarnación. Te cantamos tus hijos todos, como estrella de salvación. Y el verbo para redimirlos tomó su carne virginal. Y vio hecho hombre entre nosotros, librándonos de eterno mal. Virgen madre, señora nuestra, recordando la encarnación. Te cantamos tus hijos todos, como estrella de salvación. Virgen madre, señora nuestra, recordando la encarnación. Te cantamos tus hijos todos, como estrella de salvación. Te cantamos tus hijos todos, como estrella de salvación. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname, toma mi vida. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Resucítame, conviérteme todos los días. Glorifícame, renuévame, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Jesús resucitado y glorificado a la derecha del Padre, interceda por nosotros y permanezca con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días. Buenos días, Padre. Comenzamos esta celebración eucarística en este sábado 22 de mayo, día en que celebramos la memoria de Santa Rita de Casia. Y también acercándonos ya a celebrar la fiesta de Pentecostés en este último día de la novena al Espíritu Santo. Dios mediante esta tarde ya celebraremos la vigilia de la fiesta de Pentecostés, la gran fiesta de la venida del Espíritu Santo, en que renovamos la presencia de Dios Espíritu en nosotros. Ponemos en manos de Dios todas nuestras intenciones particulares para esta Santa Misa, por el eterno descanso de Antonio Uriarte Vilches, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Eterno descanso de Adán Curtis, un gran amigo de nuestra comunidad, perteneciente a nuestra comunidad que ha fallecido en el día de ayer. Y lo encomendamos, por supuesto, a las manos del Señor, ¿no? Lo dejamos en las manos del Señor y pedimos su eterno descanso y que Dios le dé la gloria y el consuelo también a sus familiares. Por todos los enfermos de COVID, especialmente por Estela. Y nos unimos, por supuesto, a las intenciones de todos ustedes que están anotando también a través del chat de YouTube, de Facebook y las que tienen quienes participan de la transmisión radial. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios nuestro, la sabiduría de la cruz y la fortaleza que otorgaste a Santa Rita, para que, unidos a Cristo, seamos pacientes en las tribulaciones y merezcamos participar más íntimamente en el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Cuando llegamos a Roma, Pablo recibió autorización para alojarse en una casa particular con un soldado que lo custodiara. Tres días después convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo, hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, fui arrestado en Jerusalén y puesto en manos de los romanos. Después de interrogarme, quisieron dejarme en libertad porque no encontraban en mí nada que mereciera la muerte, pero ante la oposición de los judíos me vi obligado a apelar al emperador sin querer por esto acusar en nada a mi pueblo. Por eso he querido verlos y hablarles ya que a causa de la esperanza de Israel llevo estas cadenas. Pablo vivió dos años enteros por sus propios medios recibiendo a todos los que querían verlo proclamando el reino de Dios y enseñando con toda libertad y sin encontrar ningún obstáculo lo concerniente al Señor Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los que son rectos verán tu rostro, Señor. Los que son rectos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su santo templo. El Señor tiene su rostro en el cielo. Sus ojos observan el mundo. Sus pupilas examinan a los hombres. Los que son rectos verán tu rostro, Señor. El Señor examina al justo y al culpable y odia al que ama la violencia porque el Señor es justo y ama la justicia y los que son rectos verán tu rostro, Señor. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, ale, aleluya. Ale, 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 aleluya. Ale, 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 aleluya. Ale, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús resucitado había anunciado con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba. El mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿y qué será de este? Jesús le respondió, si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Tú sígueme. Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro, él no morirá, sino, si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con la fiesta de Pentecostés de este fin de semana vamos a concluir este tiempo pascual, estos 50 días desde la resurrección de Cristo, que han sido un tiempo para renovar en nosotros esa presencia de Jesús resucitado. Este Jesús resucitado que vivió durante 40 días también con los apóstoles, los acompañó. Como hemos escuchado en el Evangelio, que era continuación del de ayer, apareciéndosele y dándole también instrucciones a sus apóstoles e impulsándolos a la misión que les había encomendado y que ratificaría el día de su ascensión. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia. Y en Pablo, en como hemos encontrado precisamente en la lectura de los hechos de los apóstoles durante todo este tiempo, un ejemplo, un modelo, un paradigma del cumplimiento de esta misión. Pablo que después de haber hecho varios viajes recorriendo distintos lugares de lo que hoy es Turquía, el Medio Oriente, que llega finalmente hasta Roma y allí, como hemos escuchado en la primera lectura, en principio permanece dos años custodiado en una especie de arresto domiciliario, podríamos decir. Pero el mismo hecho de los apóstoles, el mismo libro, nos muestra cómo, a pesar de eso, Pablo tuvo siempre ocasión, buscó la ocasión, encontró la oportunidad para poder anunciar a Cristo resucitado. Entre los judíos, entre los paganos, ante las autoridades, estando en cautiverio, estando en libertad. Esa es también siempre nuestra propia misión, ¿no? Y también, como Pablo, deberíamos buscar esas oportunidades para poder llevar a los demás la buena noticia. Especialmente en este tiempo que seguimos viviendo, de la pandemia, donde nos invaden muchas veces las malas noticias, el desánimo, el desconsuelo. Lo vemos particularmente aquí en Argentina en este tiempo, que estamos comenzando hoy un nuevo periodo de confinamiento, donde, bueno, esta segunda o tercera ola nos va afectando de una manera particular, porque cada vez vamos conociendo más personas que se enferman, que fallecen, ¿no? Siempre nosotros debe estar presente también esa esperanza en Cristo resucitado, ¿no? En Cristo resucitado que nos acompaña, que nos va guiando por el camino, y allí es precisamente también donde nos apoyamos y desde donde nos sostenemos, ¿no? Este Jesús resucitado que, como hemos escuchado, le dice a Pedro que lo siga y se produce en el Evangelio este episodio tan interesante que algunos dicen que es un agregado, ¿no? Porque había circulado el rumor de que Juan no iba a morir y a otros se preguntaban por qué Juan no había sido el sucesor de Pedro, ¿no? Entonces muestra este episodio del Evangelio cuál es la voluntad de Jesús en ese sentido. Pero Juan, que también da testimonio por escrito, ¿no? Como hemos escuchado, deja estas maravillosas páginas del Evangelio. Pablo dando testimonio de una manera, Juan dando testimonio por escrito, siendo consciente de que todo lo que Jesús ha hecho y ha dicho y de lo que Él ha sido testigo, no alcanzarían los libros del mundo para poder contenerlo, dice, ¿no? También nosotros seguramente si tuviéramos que dar testimonio de lo que Jesús ha hecho y sigue haciendo por nosotros, nos encontraríamos con muchísimas cosas, ¿no? Por eso vamos a pedirle al Señor que este Espíritu Santo que estamos esperando en Pentecostés, que renueve en nosotros sobre todo el fuego, la pasión por anunciarlo, por llevarlo a los demás, que nos saque de nuestros miedos, de nuestros temores, como hizo con los discípulos el día de Pentecostés, para que esta presencia viva de Cristo resucitado resplandezca en este mundo invadido de tantas oscuridades y sea Jesús entonces la luz que ilumine las tinieblas. Amén. El amor es compasivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. El amor no es egoísta, el amor no es descortés, el amor no tiene envidia, el amor nunca es doblez. El amor disculpa todo, el amor es caridad, no se alegra en la injusticia, solo goza en la verdad. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. El amor soporta todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel. Si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. Si yo no tengo amor, si yo no tengo amor, yo nada soy Señor. Recemos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su santa iglesia. Dios misericordioso, que te dignaste hacer de Santa Rita una nueva criatura según tu imagen, despojándola de su antigua condición, concédenos que renovados también nosotros podamos ofrecer un sacrificio agradable a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Al recordar los santos que se consagraron a Cristo por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella, la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. En el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Héctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Adán, a quien llamaste ayer de este mundo a tu presencia, concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, Santa Rita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor, digamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor, este ahora y siempre, con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo creo, Jesús firmemente, que estás de verdad en el cielo, y en el santo sacramento, en tu cuerpo y sangre presente. Tú sabes, Jesús, que te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, y no pudiendo, Jesús, y no pudiendo lo hacer. Ahora sacramentalmente, ven al menos a mi corazón, Jesús mío, espiritualmente, ven y habita dentro de mi ser, y quédate en mí para siempre como si te hubiese recibido en tu sacramento de amor. Yo me uno Jesús todo a ti y te abrazo pues eres mi amigo. No permitas que me aparte de ti para siempre quiero estar contigo. No permitas que me aparte de ti para siempre quiero estar contigo. Oremos. Por la eficacia de este sacramento te pedimos Padre que a ejemplo de Santa Rita nos conduzcas siempre por el camino de tu amor y perfecciones hasta el día de Cristo Jesús la buena obra que has comenzado en nosotros. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a rezar el último día de la novena al Espíritu Santo bajo el lema Viva el Espíritu en nuestros corazones y en los corazones de la humanidad entera. Escuchamos la palabra de Dios. Saldrá una rama del tronco de Jesús y un retoño brotará de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor del Señor y lo inspirará el temor del Señor. Él no juzgará según las apariencias ni decidirá por lo que oiga decir. Juzgará con justicia a los débiles y decidirá con rectitud para los pobres del país. La justicia ceñirá su cintura y la fidelidad ceñirá sus caderas. El lobo habitará con el cordero y el leopardo se recostará junto al cabrito. El ternero y el cachorro de león pasarán juntos y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa vivirán en compañía, sus crías se recostarán juntas y el león comerá paja lo mismo que el buey. El niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra y en la cueva de la víbora meterá la mano el niño apenas destetado. No se hará daño ni entregarás en todo a mi montaña santa, porque el conocimiento del Señor llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como reflexionamos el primer día, creemos que si invocamos al Espíritu Santo, la historia, el mundo, tomará otro rumbo. Y si Él dejamos que viva en nosotros, todo lo recientemente citado en el texto de Isaías se hará realidad. Hace falta invocar al Espíritu Santo con fe e insistencia. Hacerlo conocer para que seamos muchos los que creemos en Él y en Su palabra. Desde allí, mirar la vida con esperanza y abrazar a los demás con ternura, acogiéndolos como hermanos. En cambio, no dejamos que Dios Espíritu Santo viva en nosotros cuando no generamos espacios de comunión y hasta incluso promovemos la división. Cuando, atados a nuestros preconceptos rígidos, no concebimos la posibilidad de la integración o diálogo entre las personas con ideas diferentes. El Espíritu, cuando vive en nosotros, nos lleva por caminos de apertura, de formas creativas y sorprendentes. La perspectiva de un movimiento creativo y sorprendente en nuestra vida puede producirnos temor, inseguridad y hasta miedo, ya que preferimos lo seguro, predecible y hasta rutinario. De esta manera, muchas veces, vivimos envueltos en rutinarias costumbres de dividir, segregar, separar por ideologías, lugar de origen, edad, etc. Convencidos que la violencia está instaurada, naturalizada, formando parte de nuestra vida. Así, la paz nos parece imposible, hasta irreal. Cambiemos la queja por la oración, el miedo por la confianza, y Dios hará el resto. Cuando expresamos el deseo que Dios Espíritu Santo viva en nosotros, queremos permitirle que se mueva dentro nuestro, que nos renueve y nos transforme. Con Él, somos personas abiertas al continuo cambio, siempre esperanzados en que el Espíritu de Dios hace nueva todas las cosas. Que este saludo, viva el Espíritu Santo, sea la expresión de deseo de que cada uno de nosotros y toda la humanidad sea consciente, santuario y templo vivo del Espíritu. Así, viviéndolo con fidelidad, cambiará el rumbo de la historia. Recemos juntos la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres, tú eres descanso en el trabajo, templanza de las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz, en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina, no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos, concede a tus fieles que confían en ti, tus siete dones sagrados. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hermanos, hemos celebrado la misa, anunciemos a Cristo con nuestras vidas, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Música Hay fuego en ti que puedes compartir, no debes esperar para servir. Fuegos hoy no hay fuego sin amor, yo quiero ser Señor, tu seguidor. Cuando te encuentres en la oscuridad, cuando creas que todo va mal Cuando tus pasos vayan marcha atrás y la tristeza te empiece a golpear Tú no debes temer, y ahí ya verás, juntos podremos luchar Hay fuego en ti que puedes compartir, no debes esperar para servir Fuego soy, no hay fuego sin amor, yo quiero ser Señor, tu seguidor Hay fuego en ti que puedes compartir, no debes esperar para servir Fuego soy, no hay fuego sin amor, yo quiero ser Señor, tu seguidor Hay fuego en ti, fuego soy, hay fuego en ti Fuego soy, no hay fuego sin amor, yo quiero ser Señor, tu seguidor